Atrapa sueños, helados y sándwich de miga, los esperamos en nuestro local, helados artesanales, variedad de gustos, todos los días de 11 a 23 horas, elaboración de sándwich de miga, pedidos al 471037, whatsapp 2213513321 o al 2216788622, calle 508 entre 6 y 7, La Plata, Atrapa sueños, tu lugar en el mundo.